Bueno, sí, justamente vamos a hablar de una turista de Buenos Aires que lamentablemente perdió la vida tras caerse allí en lo que es los caracoles del Cañón de la Tuela, en el departamento de San Rafael. La mujer intentaba sacarse una foto selfie, es decir, una foto cuando uno se enfoca a sí mismo y es allí cuando pierde el control, estaba sobre una roca y termina cayendo al vacío. Pero inmediatamente un hombre que estaba con ella llamó al 911, indicó lo que había sucedido y de forma inmediata llegó hasta el lugar bomberos y también personal policial para poder rescatar a Natalia Elizabeth Ramallo, de 39 años. ¿Son turistas que estaban visitando la provincia? Eran turistas que estaban visitando la provincia, todo indicaría que así es, son oriundos de San Fernando de Buenos Aires. Y lo que dice la crónica policial es que cuando se intentó rescatar a la mujer estaba inconsciente, estaba muy lastimada, pero lamentablemente a los pocos minutos informaron que había fallecido. Todo debido al golpe que se dio tras, bueno, diríamos caerse de la roca de la cual ella estaba sacándose una selfie. ¿Cuántas veces hemos hablado de estas situaciones que uno lo lee en los diarios? Sí, a nivel mundial. A nivel mundial. Ha ocurrido varias... Claro, por hacer una foto distinta, por hacer una foto que llame la atención, llegás hasta el pico máximo de un lugar para tener un paisaje realmente espectacular, pero muchas veces la naturaleza te juega en contra, como le pasó a esta mujer de 39 años. Exactamente. Bueno, sí, hay que tener mucho cuidado con las fotos selfies, sobre todo, ¿no? Porque, como bien decía Sergio, a veces por querer hacer distinta la fotografía no medimos el peligro que puede causar, diríamos, en el lugar donde nos encontramos para sacar una fotografía y terminan pasando este tipo de accidentes que en este caso es fatal, ¿no? Estamos hablando de la pérdida de una vida por sacarse una foto. Y un dato no menor, no conoce la geografía del lugar, porque hablamos nosotros de los distintos lugares hermosos que tiene la provincia de Mendoza, pero cuando llega un turista se cree que el lugar está apto, que ha pasado en otras veces y en otras oportunidades, que terminan en accidente. ¿Querés tomar una fotografía distinta? Te juega una mala pasada la naturaleza, la roca donde estaba parada y termina en esta trágica información. Y además, digo, esto de tomar una fotografía selfie implica hacer determinado equilibrio si uno está en una zona donde, bueno, no puede pararse bien, etc. Muchas cosas se inciden, ¿no? En que puede ocurrir un accidente. Sí, lamentablemente hoy tenemos que informarnos acerca de la muerte de esta mujer por algo que se podría totalmente haber evitado.